Hola, mi nombre es Laís Calderón, tengo 25 años y vengo de Ecuador. Seguí en mi país los estudios universitarios en administración de empresas. Mi motivo principal para venir a estudiar en Barcelona y sobre todo en el Tecnocampus ha sido motivada a las proyecciones culturales que se presentan en este campo. Y esto me va a permitir ampliar todo lo que se refiere al desarrollo empresarial. Además, también se desarrolla y sobre todo se enfatiza mucho en los conocimientos, en las habilidades y herramientas que se puede facilitar para que todos los ideales y los proyectos sean convertidos en algo real y sobre todo con un enfoque innovador. Mi proyecto está basado prácticamente en recuperar nuevas técnicas dentro de la construcción y dejar de lado por un espacio de tiempo lo que es lo tradicional. Es decir, dejar de lado lo que es la construcción con cemento, con ladrillo y con bloque. Mi proyecto por eso se enfoca básicamente en la creación de bloques en base a tierra de gran resistencia y con el uso de tecnología. Todo esto para incentivar al cuidado ecológico y reducir el impacto medioambiental que toda sociedad está hoy en día preocupada.